Muy buenas a todos, familia. Soy Putupi. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Y no es un vídeo cualquiera, es el vídeo de Wuthering Waves. Mi primer personaje C6, mi primer personaje R6, mi primer personaje full dupes. Me he calentado. Me he calentado, gente. Me he calentado. ¿Por qué? Primero porque es bellísimo. O sea, no entiendo nada. O sea, no entiendo nada, gente. Os lo digo totalmente en serio. Ha sido entrar hoy al juego, aquí, ver el personaje y decir, no entiendo por qué. No entiendo cómo un juego puede hacer un personaje así en game, tío. Que parece un personaje de cinemática, tío. Y luego, cuando he visto su ataque especial aquí en stream, que tiene un ataque, una intro especial con animación de ulti, me he enamorado. Me he enamorado. Me he enamorado. ¿Y qué pasa? Que la C6 hace que esa intro especial haga 500% de daño en crítico. Y su multiplicador de daño aumenta. O sea, con esto pegará durísimo. Con esto pegará esa habilidad. Es que es bellísima, tío. Es bellísima esa habilidad, ¿vale? Esa intro es literalmente Dios. Vamos. ¿Vale? ¿Cómo se activa esa intro? Vale. Nosotros tiramos la ulti, ¿no? Tiramos la ulti. Y ahora hacemos la intro outro a nuestro support o sub DPS, o como quieras llamarlo. Con el sub DPS tiramos el combo, no sé qué, y pasamos al DPS. Y en el DPS activamos... Mira. ¡Pum! Se pone en dorado todo. Tenemos el reino supremo. Y ahora tenemos cargado la intro y pasamos a... Mira. Esto, que no pega mucho porque el personaje aquí no está DPS, está full support. Con la C6 pegará como un camión. Entonces, no lo había visto eso en la prueba. Yo tampoco. Hoy he subido el vídeo de la prueba sin enseñar esto. Porque pensaba que se activaba más fácil el reino este ilusorio. Es un paso de otro intro al sub DPS, otro intro al DPS y luego la otro intro a Shore Keeper. ¿Vale? Son tres pasos. Es increíble. Es increíble, gente. Entonces, te manda el Isekai de una hostia esto, ya verás. Se viene mi primera C6 de Wuthering Ways. Y creerme que se han ganado los de Wuthering Ways, los de Kuro Games. Se han ganado esta decisión. Este personaje lo merece y esta versión lo merece. Así que, gente, sin más dilación, vamos a ver cómo va esto. Comenzamos por el personaje, luego su arma y luego los dupes. Como veis, hay condumio. Y aquí hay un poquito más por si hace falda. Yo creo que con esto debería llegar. Pero bueno, a ver qué pasa, gente. A ver qué pasa. Comenzamos con las tiradas. Tirada 10. No pasa nada. No me interesa nada realmente del banner más que ella. ¿Vale? Lo tengo todo... Supongo que dupes de Berina, si pierdo el Pity. Tirada 20. Dupes de Berina, si pierdo el Pity, es lo único que me viene a la cabeza. Porque no están ni tan mal los dupes de Berina, ¿sabes? Entonces, pues bueno, veremos. Error de conexión. Ya está. Demasiado balleneo. Tirada 30. Música épica. No, 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 que me va a explotar la cabeza, tú. La propia música del juego me parece bien. ¿Está pop? Hay música. Hay música en el juego. Vamos a estar así de chila. Sí puedo estar comentando, ¿vale? Porque si no, me voy a volver loco, ¿eh? Si no, si pongo música épica durante tantas tiradas, me voy a volver loco, ¿vale? Tirada 50. Tirada 60. Y nos vamos al Pity. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Nos vamos a la silla esa. ¿Creéis que la silla esa me va a dar suerte para ganar el Pity? Venga, vaos, lo compro. Está todo listo para ganar el Pity. Tenemos a la Rover. Tenemos el espacio aquí para la Shorekeeper. Tenemos la canción del piano. Hemos jubilado a Berina. Está todo. Hoy es el día, familia. Hoy es el fucking día. ¡Vámonos! ¡No quiero sufrir! Ahora sí, Pity. Ahora sí. Pity. ¿Sí? ¡Sí! ¡No! ¡No! La música triste era para llorar. ¡Epa! ¡Ehm! Bueno, no pasa nada, no pasa nada, gente. No pasa nada, no pasa nada. Son muchas tiradas. Son muchas tiradas. Vamos a remontar esto. Igual la Chang'e en Full Dupes algún día la jugaría, ¿eh? Se viene Soft Pity. Rapidito. ¡Diez tiradas! No pasa nada. Siguiente. Darme chapas, darme chapas. Que esto va para largo. Tirada 20. ¡Va, guá! O sea, eventualmente toca tener un poco de suerte, ¿eh? Tirada 30. RNG bajo. Yo lo subo. Tranquilos, yo lo subo, amigos. Tirada 40. De Pity en Pity, de Pity en Pity, de Pity en Pity, de Pity en Pity, de Pity en Pity. Saca la Roro, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese es el problema. No quiere compartir con nadie la Rover. Se viene, gente. Se viene. No me importa nada. Y da 30, ¿no? ¡Eh! ¡Sí que era la música! ¡Sí que era la música! ¡Sí que era la música! ¡Cómo mola! ¡Oh! Está increíble, tío. Esto es lo que tengo puesto de fondo de pantalla, tío. Está increíble, papu. Tenemos la primera, amigos. De muchas. ¡Sigamos! Venga, va. Tirada 10. Va, va. Tirada 20. Ah, tenemos que ir a por el arma. Es verdad, es verdad. No vayamos a joder. Vamos a por el arma, chat. ¡El arma! El arma tiene que salir prontito. Tirada 20. Tirada 30 va. Lo bueno es que no se pierde el pity. Siento el poder. Tirada 40. Tirada 50. ¡Ah! Tirada 50. Tirada 60. Nada. Al pide, amigos. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada. 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 A por dupes Tirada a 30 Pitigobos F Tirada a 40 Tirada a 50 ¡Va Gua! ¡Despierta el RNG! Nada, nos vamos al piti No pasa nada Voy a ver a las chapitas Debo tener chapitas Ah, pero las chapas me las guardo A ver si tengo chapas Gente, los dupes los dejamos para el final Tenemos que tener 720 Para dos dupes Me queda poquito Se viene el piti, amigos Ya está Piti, gente Es esta Es esta, amigos Hostia, la primera No, puto furro Dios, ¿por qué pierdo todos los piti? Todos Doble, doble, doble El furro me lo han regalado Tiene que ser doble, amigos Mi primer doble Tenía que ser un furro No podría haber sido una doble Shoreki, pero ¿no? ¿Triple? Está bien Está bien Está bien Seguimos Vamos a por la C2 Joder, qué épico Está siendo esto, ¿no? Tirada, vente One more time Vámonos Vamos 40 40 50 50 ¡Ooooh! Vamos Vamos, Shorekiper No puedo perder todos los pitis ¡Vamooos! Dios De dos Tenemos para comprar dos Quería hacer cuatro Faltan dos más Faltan Doble De locura En tirada 50 ¿No? ¿No? Está bien Está bien Está bien Está bien Gente, piti ganado Tirada 50 Se puede Nos faltan dos más Gente, compro ya los dos dupes Ya tengo los dos dupes Me faltan 20 chapas Para los dos dupes Tirada 20 ¡Ooooh! 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 ¡Puta porra! Esquipeo para doble Bueno, doble Guadro, hostias No pasa nada Tirada 20 No pasa nada Vamos Va, que tenemos el asegurado ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Gracias! ¡Gracias, Padre Gua! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me activaron la cuenta streamer! ¡Me activaron la cuenta streamer chat! ¡Me falta una, ¿no? Tirada 10 No pasa nada No pasa nada Tirada 20 No pasa nada Porque es Si me sobran chapas Para otro personaje O sea, que tampoco hay drama, gente Pitigobos 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 Tirada 30 ¿Qué es esto? ¡Tres putos furros! ¡Dios! ¡Tres putos furros! ¡Hermano! ¡Hermano, tres putos furros! ¿Pero qué es esto? Vamos a acabar a lo que hemos venido, chat Tirada 10 Vamos a acabar Oh, bonita tirada Vamos a acabar Tirada 20 Oh Tirada 30 Pitigobos ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Tirada 40 Dándole al escape Esquipeas todo directamente Tirada 50 Me van a hacer sufrir el último dupe, ¿no? ¡Me van a hacer sufrir, eh! ¡Tirada 60! ¡Tirada 60! ¡Tirada 60! ¡Tirada 70! ¡Y pitig! Bueno, buenas tiradas, by the way Me van a hacer sufrir, amigos ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, papus! ¡Mi primer C6 de Gugwa! ¡Ahí está! Bellísima Espero que no me salga un furro ahora De doble Me vuelvo loco Lo tenemos Y vamos a la tienda A comprar dos dupes más ¡Oh, yes! Y me sobran 140 chapas 43.000 jades O astritas, perdón 43.000 astritas 12.500 lunitas Que me servirá para comprar movidas Y... Nada, voy a comprar todo esto Que me viene God ¡Hostia, qué suerte! Estoy todavía un poco extasiado ¿Qué ha sido esto, tío? Mira que estaba teniendo mala suerte, eh En el Gugwa Y parecía que íbamos a seguir ese camino Hemos comenzado mal Hard pity en armas Hemos comenzado mal, eh Y de repente... Ha empezado a explotar todo, tío Y se ha ido todo a la verga También han explotado los furros, eh Pesadilla, los furros ¿Cuánto he gastado, gente? Para sacar Shorty Keeper C4 más arma Tenía 111.000 ¿No? Hasta que me he gastado... 70.000 Tenía unas tiradas ahí extras también Yo iría unos 75.000 para la C6 y la arma, ¿no? Lo que pasa es que, claro Tenía dos dupes, ¿no? 70.000 Ya, pero es que tenía dos dupes, eh Realmente hay que contar C4 más arma 70.000 C4 más arma Tampoco ha sido un camino de rosas, eh Que es mucha cantidad astritas, eh Que yo he visto gente sacar C6 con 50-60.000, eh Para el vídeo de pruebas de la Shorty Keeper ¿Queréis que haga pruebas de C0 versus C2 versus C6? Ponérmelo también en los comentarios, ¿vale? En los comentarios del vídeo de YouTube cuando lo suba Si os apetece un vídeo así Porque ya sabéis que suelo subir Las primeras impresiones del personaje El vídeo de tiradas Esta vez no creo que hayan tiradas de subs Por eso, porque he llegado yo tarde Ya todo el mundo tiene a Shorty Keeper O ha perdido el pity Y luego vendrá guía Y pruebas con el personaje ¿Vale? Esos son los vídeos que haremos Con el personaje Espero que os haya gustado Mi primer C6 del WUWA Ya lo probaremos Vamos a darle... Yo creo que este personaje Es el que más voy a jugar En mucho tiempo Porque igual que Berina Es el personaje que más he jugado Con diferencia Shorty Keeper Now it's your turn ¿Eh? Un poquito ahí como... Como All Might Diciéndole a mi rodilla a Shonen Bueno Like si os ha gustado el vídeo Suscribiros para más Y nos vemos en el próximo Estad felices Peace Peace